Mi abuelo murió en un accidente de tránsito y pues esa tragedia me llevó a pensar cómo hacía para desarrollar una tecnología en la que no le pasara a muchas familias, lo mismo que le pasó a nuestra familia con el caso de mi abuelo que fue atropellado por un vehículo a alta velocidad. ¿Cómo impedir eso? El Ojo de Dios es una tecnología que funciona en la nube, donde hay unos algoritmos de inteligencia artificial y se conecta con datos de las vías a través de internet de las cosas. Entonces en tiempo real analiza una vía y puede saber en tiempo real los vehículos, las personas, las condiciones ambientales y calcular cuál es el nivel del riesgo y todos esos datos en tiempo real se los entrega a las autoridades para que ellos les puedan salvar las vías. Hemos logrado reducir más del 50% de las muertes siniestros viales y por eso hemos ganado varios premios y reconocimientos internacionales. Y el mes pasado Mintic nos entregó pues el reconocimiento como un proyecto tipo de territorio inteligente que es replicable ahora para todo Colombia. Quiere decir que cualquier ciudad de Colombia puede utilizar esta metodología, esta tecnología para poder salvar vías en su territorio, así no tenga dinero. Dentro del programa del ministerio formando estos talentos para la misión TIC 2022, yo creo que lo más importante fuera de las capacidades que le está transcribiendo tecnológicas y todos los saberes que estas personas van a tener, lo más importante es el capital humano, porque básicamente no solamente con tecnología vas a resolver los problemas y vamos a sacar el país adelante, también tiene que haber buenas personas y tienen que haber buenos ejemplos. En eso la ministra Karina Udinel y su equipo de trabajo está haciendo la tarea bien, porque no solamente se está concentrando en el tema técnico y la formación, sino cómo hacer que esa formación sea una formación de calidad y vaya empoderada hacia buenos seres humanos que van a implementar estas tecnologías para el bien del país.